Quiero agradecer a mi padre querido Con todas las fuerzas que me dio el Señor Es el mejor padre, mi mejor amigo Es tan bondadoso, puro corazón Llevo muy presente todos sus consejos Como caminar siempre con humildad Con la frente en alto y vivir con respeto Como agradecerte mil gracias papá Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Por enseñarme de niño a dar mis primeros pasos Lo hacías con tanto cariño al igual que a mis hermanos Por enseñarme el camino a vivir con dignidad Por ser mi mejor amigo Por ser mi mejor amigo Te doy mil gracias papá Hemos compartido triunfos y fracasos Hemos sonreído y llorado también Me enseñó a vivir lo bonito del campo En donde orgulloso pasó su niñez Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Ay, 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 ay